Carlos Herrera Tello promete tratamiento para los niños con cáncer y atención a la educación en Michoacán. Arranca campaña Alfredo Ramírez Bedoya, acabará con la corrupción y la apuesta a la reactivación económica de Michoacán. Memo Valencia Reyes, preocupado por la juventud moreliana, aumentará presupuestos y construirá un centro de rehabilitación juvenil. Urgen en Morelia, verdaderas acciones de atención a la mujer, Alfonso Martínez Alcázar. En Michoacán, ya se han aplicado 617 mil 358 dosis de vacunas contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este 3 de mayo del año 2021, Día de la Santa Cruz, Día de la Libertad de Prensa. Y hoy hay noticias importantes. El candidato de la trilogía partidista PRI, PAN, PRD, Carlos Herrera Tello, se ha comprometido en dotar de medicamentos gratuitos a los niños con cáncer. También hace un compromiso con la educación y con la Universidad Michoacana. Este lunes, el candidato del PRI, PAN y PRD al gobierno del Estado, Carlos Herrera Tello, presentó ante los medios de comunicación los compromisos que asumirá como gobernador del Estado en materia de salud y educación. Es un eje denominado Michoacán Prospera y donde en materia de salud, Carlos Herrera Tello se compromete a asegurarles a los michoacanos a sus hijos, atención médica, alimentación y apoyos para su cuidado. En este tenor, dijo el candidato, se va a asegurar el tratamiento a los pacientes con cáncer y las niñas y los niños serán una prioridad. Vamos a asegurar las quimioterapias y el abasto de medicamentos para todos aquellos que los necesiten en el Estado de Michoacán, los niños y las niñas que los necesiten en el Estado de Michoacán. También habló del grave problema que tiene nuestra entidad con la atención a los pacientes con insuficiencia renal. Algo dijo que será atendido con una red más amplia en varios municipios de Michoacán. Vamos a iniciar con un programa de prevención y atención gratuita a los pacientes con insuficiencia renal, comenzando por establecer centros regionales en Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Apatzingán. Michoacán tiene un alto padecimiento precisamente de esta enfermedad. A la par, se comprometió a generar 50 unidades móviles que atiendan la salud desde la puerta de tu hogar y para atender la salud mental de los michoacanos, se abrirá un centro integral especializado en el tema con 40 subcentros distribuidos en todo el territorio estatal. Habló también de otro de los ejes importantes para Michoacán, la educación. En este rubro, Herrera Tello, y con pleno conocimiento de causa, señaló que el principal reto será que todos los maestros cobren completo y a tiempo para que ningún niño se quede sin clases. Todas y todos los maestros cobrarán completo y a tiempo. Va a ser sin duda el principal reto que haya como gobierno, el principal reto que haya en los primeros años, pero tenemos que resolver esta terrible relación y este déficit presupuestal que existe y que está a punto de cumplir o que va para su tercer década, casi 30 años ya de esta mala relación, a partir de una pésima decisión que fue que el estado de Michoacán comenzara a pagar parte de la nómina educativa. Se brindará alimentación a los alumnos para un mejor desempeño en clases y aligerar la carga a la familia. Y en este tema reiteró su compromiso para acercar a los jóvenes a la tecnología. Laptops para chavas y chavas, esto es bien importante, vamos a entregar laptops a las chavas y chavos de prepa y de universidad. Como ya anunciamos en nuestro eje Michoacán con Chamba, el gobierno se va a asegurar de poner el enganche de ser su aval y de darles el cómo sí para que puedan pagar una pequeña cantidad semana a semana y tengan su laptop de última generación para poder recibir clases. Esto ha unado pues a toda la amplificación de la red de internet que vamos a hacer en el estado de Michoacán para que tengan lugares a donde acercarse y aprovechar todas las herramientas que hay ya en el mundo y que tienen otros chavos y chavas, que aprovechan otros chavos y chavas y que nosotros en Michoacán pues no les estamos dando esa potencia. Se comprometió a entregar bicicletas para los jóvenes estudiantes en el sector rural y que no tengan que caminar tanto. Y algo importante, regresarle a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el esplendor que merece, con presupuesto completo y a tiempo. La Universidad Michoacana será la ciencia y la conciencia del próximo gobierno del estado de Michoacán. Todo lo que el gobierno necesite, como proyectos, como estudios, lo harán precisamente la universidad de aquí. Saben el gobierno, los gobiernos municipales, el estatal, el federal sin duda, pero ese ya sigue poniendo más universidades a lo largo y ancho del país, no va a atender a la michoacana, como ha quedado evidente. Sin embargo, nosotros estamos seguros que a partir de todo lo que consume en estudios, en proyectos, en aplicaciones, en ciencia, en tecnología, es precisamente la Universidad Michoacana y las universidades locales quienes le pueden dar esa proveeduría al estado de Michoacán, que coincide con este eje de Michoacán para los michoacanos. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Este fin de semana, el candidato de la alianza partidista morena PT, Alfredo Ramírez Bedoya, arrancó campaña. Se compromete con la reactivación económica de Michoacán. Este fin de semana, el candidato de Morena al gobierno de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y toda la estructura de Morena se reunieron en la plaza Valladolid para por fin iniciar campaña. Juntos, dijo el candidato, somos la esperanza de Michoacán y juntos, agregó Morena y PT, y los michoacanos acabarán con el régimen de corrupción que ha frenado el desarrollo de Michoacán. Los canallas, los sinvergüenzas, esos que usan el poder para negocios, que se creen dueños del país y que se creen dueños de Michoacán, intentaron frenarnos. Pero aquí estamos de pie. Alfredo Ramírez Bedoya, Raúl Morón, honraremos a esos grandes michoacanos. En la plaza Valladolid, Bedoya estuvo acompañado por los dirigentes nacional y estatal de Morena, Mario Delgado y Raúl Morón Orozco, respectivamente, así como por candidatos a diversos cargos de elección popular, entre ellos Iván Pérez Negrón, que contiende por la presidencia municipal de Morelia. Alfredo Ramírez reconoció el apoyo de Raúl Morón Orozco, quien después de que le fuera cancelada su candidatura en instancias electorales, asumió las riendas del partido en Michoacán para impulsar la 4T y señaló. Queda demostrado que en Morena no estamos por puestos, no estamos por cargos, no somos ambiciosos vulgares. Esos ya se van, los vamos a sacar con los votos en las urnas el 6 de junio. Los vamos a sacar. Entre los planteamientos que mencionó como ejes de su propuesta de gobierno, destacó la reactivación económica, la generación de empleos y propiciar mejores condiciones de seguridad para el desarrollo de Michoacán, y agregó que red tomará su propuesta de elevar a carácter de Universidad Nacional a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer de la Universidad Michoacana una universidad nacional. Finalmente, Bedoya dijo que Morena ya se encuentra en movimiento y que la esperanza de un cambio para Michoacán está más viva que nunca. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Memo Valencia Reyes, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, está preocupado por la juventud de nuestra ciudad y ofrece construir un centro de rehabilitación. El candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, Memo Valencia Reyes, se reunió esta mañana con miembros del Club de Rotarios, ahí en un conocido restaurante de la capital michoacana. Valencia Reyes reconoció la aportación de los rotarios para con la gente que menos tiene y se comprometió con ellos a seguir ayudando. El candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia también se mostró preocupado por un sector que dijo hoy en día ha sido vulnerado por la pandemia. Los jóvenes se han quedado sin trabajo, sin empleo. Los estudios fueron más complicados porque no hubo clases presenciales y quienes egresaron en la pandemia en el 2020 no encuentran fuentes de empleo. La economía dijo se paralizó. En este sentido, el candidato señaló que cuando sea presidente municipal, impulsará al sector empresarial para que generen empleos, dotará de mayor presupuesto al Instituto del Deporte y al Instituto de la Juventud, así como generará la sinergia con los empresarios a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Habló también de la atención de la salud mental de la juventud, pues la pandemia afectó de sobremanera a ese sector que está desprotegido y muchos jóvenes necesitan recuperarse de un sentimiento de frustración que no les dejó hacer muchas cosas debido al encierro por el COVID-19. A la par, el candidato Valencia Reyes adelantó que tiene proyectado la construcción de un hotel de angelitos, es decir, un centro de rehabilitación para todos los jóvenes que han tenido la mala fortuna de caer en vicios. Se trata de buscar su rehabilitación, dijo. Haremos un gran hospital, un gran hotel de angelitos, les vamos a llamar nosotros, porque será un centro de rehabilitación para que los jóvenes no anden en las calles robando a los jóvenes que tienen una adicción. Es un problema grave, más allá de salud, de seguridad. Por drogarse, le roban las baterías a las camionetas o se le roban las camionetas solamente para quitar la batería para ir a cambiar por droga y no hay un lugar donde puedan ser rehabilitados porque su familia no tiene dinero para rehabilitarlos en la mayoría de los casos y nosotros tendremos que armar un centro de rehabilitación integral para los jóvenes. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. También Alfonso Martínez Alcázar, candidato del PRD y PAN a la Alcaldía de Morelia, tuvo actividades. Él señala que hay que hacer más a favor de las mujeres. Alfonso Martínez Alcázar, candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PAN y el PRD, presentó este lunes sus acciones enfocadas a la defensa de la mujer, enfatizando que el actual ayuntamiento dejó inconcluso el trabajo iniciado para resguardar y atender a las mujeres que sufren de violencia. En rueda de prensa, el candidato apuntó que durante la administración 2015-2018 se creó la Unidad Especializada para Delitos de Violencia contra la Mujer, integrada por mujeres policías capacitadas y equipadas para dar seguimiento y atender a las mujeres víctimas de violencia, pero después no se dio continuidad. La tolerancia cero al interior del ayuntamiento de Morelia a cualquier tipo de violencia contra la mujer. Y vamos a poner especial atención porque en el ayuntamiento hay casos de denuncias de abuso o acoso en contra de las mujeres y vamos a tener tolerancia cero. No importa a lo que nos tengamos que enfrentar porque durante muchas administraciones se tuvo miedo de atender este tipo de casos por lo que representan algunos trabajadores y quiero decir que nosotros tenemos tolerancia, tendremos tolerancia cero". Criticó el hecho de que durante los últimos tres años la policía de Morelia dejó de lado el área de investigación y solo se enfocó a desmentir hechos como los acosadores que intentaron subir en un vehículo a dos mujeres y al hombre que persiguió a una joven con una pala. Calificó este hecho como alarmante pues Morelia es un municipio con alerta de violencia de género y el primero de casos de feminicidio en Michoacán, teniendo ejemplos muy recientes como el asesinato de la joven Jessica González. En Urbis TV Noticias, Cristian Ruiz. En Michoacán ya se han aplicado más de 600 mil dosis de la vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores de 60 años. Sigue los maestros y después quienes tienen de entre 50 a 59 años de edad. Al corte de este lunes en Michoacán se habían aplicado 617 mil 358 dosis de vacunas contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años. Este lunes se habilitaron puestos de vacunación en Morelia, Apatzingán, Churumuco, La Huacana, Nueva Italia y Tepalcatepec, siendo Morelia el municipio donde concluyó ya la inmunización de los adultos mayores con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. La Secretaría de Salud reiteró el llamado a no bajar la guardia en la implementación de medidas preventivas como el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos, aun y cuando se hayan ya inmunizado, completando los esquemas. Al corte de este lunes en total se habían aplicado en la entidad 147 mil 88 dosis de la vacuna Sinovac, 267 mil 941 de la vacuna Pfizer-BioNTech, 144 mil 612 de CanSino, de una sola dosis, y 57 mil 717 de la vacuna de AstraZeneca. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, nos vemos mañana aquí a través de Urbis TV Noticias.